Hasta el momento ningún tipo de alteración del orden público aprovecho la oportunidad para llamar a la tranquilidad, a la calma de todos nuestros vecinos y sobre todo a no caer en los actos de violencia. Yo creo que en ese sentido debemos ser muy racionales y evitar cualquier acto de violencia. Los padres y representantes para que estén pendientes de sus menores de edad, como el llamado que hicimos en el día de ayer. Afortunadamente, pues en la mañana de hoy la situación en nuestro municipio es completamente normal. Entonces, le agradecemos por la conversación. Está normal la situación allí en Los Alias. Estamos conversando con su alcalde Juan Fernández. Pero nos vamos a La Ayagüara para conocer también la situación. Mayela León está allí o estuvo hace minutos. Veamos qué recogió. Mayela. Muchísimas gracias. Buenos días. Nos encontramos en La Ayagüara, la subida hacia Lunguito, frente al Iutira. Como ustedes pueden ver, los estudiantes han salido a protestar. Vamos a tratar de preguntarle por qué se encuentran aquí en este momento, sus nombres y por qué han decidido hacer este tipo de protestas. Estamos manifestando pacíficamente los estudiantes de la universidad. Estamos de acuerdo. Estamos en contra del cierre de Radio Caracas. Estamos manifestando pacíficamente. Y queremos, de verdad, que hablan Radio Caracas porque estamos unidos todos como hermanos y como estudiantes universitarios. Estamos capacitados y estamos apoyados por todas las universidades dispuestos a salir a la calle hasta el momento que sea necesario para abrir Radio RCTV. ¿Por qué han llamado a que no tranquen el tránsito? ¿Por qué trancan las calles? Porque yo creo que esto es un problema nada más de los estudiantes. Esto es un problema en general. Todos yo creo que somos venezolanos. Esto no es un compromiso nada más con Caracas, sino un compromiso con Venezuela entera. Todos somos venezolanos. Tenemos que luchar por nuestros bienes. ¿Cuál es tu nombre y dónde estoy? Mi nombre es Gris Mayorgo y estoy de Ustila. Bien. Vamos a seguir aquí preguntando. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde estoy? Carlos de Amor, soy representante de la UNESCO. Este, bueno, la verdad, como pueden ver, o sea, los medios de comunicación de ustedes, quiero que vean a venezolanos en televisión que en ningún momento hay agresión totalmente pacífica, totalmente pacífica, que no hay piedra, no hay botella, no hay nada. Ellos están tranquilos, nosotros estamos más tranquilos que ellos. O sea, ¿por qué cierra un canal donde todo el mundo podía declarar con todo derecho de libertad de expresión? ¿Por qué? Porque ¡viva la libertad! ¡Viva la libertad! Mire, estamos aquí defendiendo nuestra libertad de expresión. Eso es lo que queremos. No somos ni ningún partido político ni el otro. Simplemente la libertad de expresión. ¡Tanca en la calle! ¿Cómo? ¡Tanca en la calle! Estamos atacando la calle en una manera pacífica. No hay ningún tipo de motivo político, simplemente libertad de expresión. Lo que queremos es libertad de expresión. ¿Hasta cuándo van a estar en esta protesta? Hasta que nos den la concepción. Lo que queremos es la libertad de expresión. Nada más. ¿Y tu nombre? Y a mí palmas. Bien, estoy un poco de la impresión, ustedes lo están viendo. Aquí hay un grupo de estudiantes de los distintos institutos universitarios que quedan por la zona. Piensan trasladarse hacia la Yaguara. Es la intención de alguno de ellos. Nosotros vamos a estar pendientes para llevarles a ustedes la información por su pantalla de Globovisión. Con estas imágenes que dan ustedes en el estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera Mayela León. Vamos a hacer una pausa. Volvemos en breve con más. ¡Suscríbete al canal!